¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata. El día de hoy les estoy trayendo la reseña de estas tres hermosas paletas de la marca Kaleidos Makeup. Yo digo Kaleidos Makeup, pero la marca pone en su Instagram que es Kaleidos Makeup. Es una nueva marca para mí y yo diría que pues relativamente nueva tal vez en el mercado en el sentido de que poco a poquito se está digamos quedando a conocer al menos aquí en YouTube. Yo nunca antes, o sea, por decir hace un año no había escuchado sobre esta marca. Me enteré de ella, de su existencia este año, en el año 2019 y pues me compré tres paletitas de esta marca y pues si les gustaría escuchar qué tal me ha ido con ellas, obviamente quieren saber este. Bueno, les cuento rápidamente que sobre esta marca yo escuché en el canal de Angelica Nico. Esta es una chica sueca, la he mencionado al menos un par de veces en mis vídeos, en uno que otro vídeo. Yo creo que en la mayoría de las veces en los vídeos, vídeos tags, digamos así. Y este, y ella, este, no sé en cuántos vídeos ya había usado esta marca o las sombras de esta marca, pero este, en uno de los vídeos, en un par de vídeos, yo vi estas paletitas o alguna de las paletitas que ella enseñó o hizo algún maquillaje. Ya no recuerdo muy bien y creo que habló muy bien y todo esto y aparte el empaque me enamoró de estas paletitas. Yo no tiendo a comprar mucho, digamos así, que este, paletitas chiquitas, si se puede decir así, o sea, o buena, paletas que no tienen demasiadas sombras. Tampoco me gustan paletas con 40 sombras, o sea, muy gigantescas, pero tampoco compro paletitas con 5 o 6 sombritas, digamos así. Pero este, hubo un par de cosas, una de ellas es el empaque que me llamó demasiado la atención. También, pues, lo que ella dijo, obviamente, en ese o esos vídeos sobre estas paletitas. Y dije, bueno, voy a checar a, este, en la página de esa marca si hace envíos a México, porque, pues, ya ven, ya siempre me quejo, digamos, así que muchas marcas, lamentablemente, no hacen envíos a México o el envío es carísimo, demasiado caro, como para, no sé, como hasta para probar, aunque sea una cosa, no vas a pagar 15 dólares por el producto y otros 40 por el envío, ¿verdad? O sea, no tiene sentido y, este, y aparte, cuando me nacieron las ganas de probar estos productos, este, fue, ¿cuándo será? En mayo, tal vez, o por ahí, o en abril, yo que sé, este, pues, no es la temporada de Black Friday ni nada por el estilo. Pero bueno, me metí a la página de Kale 2 Makeup y, este, y creo que no sé si fue esta semana, obviamente, no recuerdo, no puedo saber más bien, este, cuándo empezó, pero esos días estaban teniendo el envío, este, gratis y creo que siguen teniendo, o siempre puede ser que sea el envío gratis a partir de 59 dólares. Eso es lo que cuesta el set de estas tres paletas juntas, porque una paleta cuesta 24 dólares, lo que viene siendo, creo que 72 dólares, ¿no? Si, no me falla, este, no me fallan las matemáticas, digamos así, o sea, si compran las tres paletas por separado, les van saliendo por 72 dólares, pero si las compran en el set le sale en 59 dólares, lo que es muy bueno, se, este, se van, van ahorrando 13 dólares, muy buenos, para comprar otra cosita, sea de maquillaje u otra cosa que necesiten, ¿verdad? Y entonces, este, y a partir de los 59 dólares el envío es gratis o era gratis, bueno, yo acabo de checarlo y, este, aparece lo mismo de que es gratis el envío internacional, es a partir de 50 dólares, entonces yo quiero pensar que, este, que es siempre así, que no fue nomás esa semana, digamos así, y este, la marca en sí no tiene muchas cosas, creo que lo único que tiene es este, este set, o bueno, estas paletitas, y creo que una paleta más, me parece, no la compré, quise probar estas paletas, por equis razón, la otra paleta no me llamó mucho la atención, también, este, yo me puse en contacto primero con la marca, les mandé un correo preguntando si, preguntando si hacían el envío a México, aunque realmente en la página misma, o sea, ya llenando todos los detalles, digamos así, si aparecía que hacían el envío, no más que no aparecía o no aparece la forma en cómo lo hace, y este, o sea, si por correo normal, si es por FED, DHL, o lo que sea, y este, siempre que se pueda, este, yo prefiero que sea por correo normal, porque este, no me gusta que gente que no conozco esté llegando a mi casa, digamos así, y este, y luego llegan a veces, o sea, sin avisarte y no estás, o lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, o sea, puede que suene raro, pero bueno, y entonces, este, muy amablemente me contestaron a esos dos o tres correos que les mandé, ya no me acuerdo qué otra cosa les pregunté, pero fueron como dos, tres correos, y este, y me dijeron que se enviaba por correo para que se podía demorar como unos dos meses más o menos, porque ya habían tenido, digamos que clientes de aquí, de México, yo hablo sobre México, obviamente a su país, si viven en Estados Unidos, si viven en España, si viven en Australia, yo que sé, este, puede que llegue todo esto mucho más rápido, digamos así, entonces, pero simplemente la marca me dijo que este, se podía tardar el paquete unos dos meses más o menos, porque ya tenían esa experiencia con algunos clientes, digamos así, y con sus paquetes que tuvieron que contactar al correo y todo esto, pero bueno, gracias a Dios, yo tuve la buena suerte, no la mala suerte por así decirlo, realmente el paquete llegó rapidísimo, llegó creo que si lo recuerdo bien, en 18 días ya estaba aquí en México, el paquete se envió desde China, porque yo creo que, sí, está hecho en China, en PRC, como lo ponen aquí en inglés, y este, está hecho en China y se envía desde China, por eso me sorprendió, sorprendió mucho el hecho de que haya, que llegara tan rápido, en 18 días, o sea, en tres semanas, básicamente, me llegó dos semanas y media, me llegó el paquete y se tardó aquí en las aduanas, en lo que era el correo, hacía su trabajo y todo esto, como otros, pongamos otras dos semanas más o menos, entonces, este, como un mes y cachito, digamos así, un mes y unos días, en un mes y unos días ya tenía mi paquete, así que fue rápido, digamos, para mí, teniendo en cuenta desde dónde llegó, de que se envió por correo normal, no por DHL o cosa así, entonces fue una experiencia muy, muy grata, digamos así, y este, no les puedo dar el costo del envío cuando compran una sola cosa, o bueno, cuando compran por menos de 59 dólares, deberían de contactar a la marca y preguntar, como cuánto cuesta el envío, este, o tratar de comprar algo, digamos así, en la página de la marca Kaleidos Makeup, luego se me olvida si que es Kaleidos Makeup o Kaleidos Cospetics, y este, y entonces, este, checar cuánto cuesta el envío de algo que cuesta menos de 59 dólares, y bueno, este, otro detalle que el paquete llegó muy bien envuelto y muy bonito, realmente en la página misma, este, aparece que, este, que el set viene en una cajita, que es esta cajita preciosa, verde, con el nombre de la marca, estaba todo muy, muy bien envuelto, tanto por fuera como por adentro, les compartí algunas de las fotos, como pueden ver, viene con un mensaje, una tarjetita, aquí, una cosita así como espuma negra, yo preferiría, obviamente, que las marcas no usaran este tipo de cosas, porque finalmente, todo se va a la basura, y pues, esas cosas, realmente no, no es papel, o alguna cosa orgánica, o sea, ahí queda en la tierra, pero bueno, es la opción de, digamos, bueno, así es como hace esta marca, pero bueno, o sea, obviamente, esto protege, protege mucho los productos, aparece regalo, realmente, esta cajita se puede usar de nuevo, bueno, ya sea para enviar algo, o para, para guardar alguna cosa, para guardar las paletas, si gusta, entonces, realmente, en cuanto al envío, en cuanto al todo, este, al empaque, digamos así, este, o sea, como me llegó el paquete, en cuanto a la comunicación con la marca, mi experiencia ha sido muy, muy buena, y pues nada, entonces, ahora vamos a platicar sobre el producto mismo, y bueno, como pueden ver, yo compré el set de las tres paletas, porque se me hace, pues, más, como que lógico, por decir, decirlo, este, comprar las tres paletas por 59 dólares, que comprar, este, por ejemplo, dos paletas por 48 dólares, digamos así, al menos que quieran solamente una paletita, yo realmente no me, no me pude decidir, y quería como que, las dos, más, más que nada yo quería esta, la morada y la verde, esta más o menos, pero por lo mismo, dije, 48 y 59, ya no hay mucha diferencia, entonces, me compro mejor las tres, y este, y espero que me guste, me gusten las tres, ¿verdad?, y este, esos 11 dólares, digamos que ya, ahora sí que no hacen mucha diferencia, si fueran unos 25 o así, dirían, pues, sí, este, me compro solamente dos, ¿verdad?, y entonces, este, pero ustedes obviamente van a poder escoger la que les guste más, y como pueden ver, el empaque es precioso, las cajitas muy, muy bonitas, aquí el empaque en, de cada, de cada, bueno, en cada cajita viene un poco de información, información en inglés, y un poco de información en chino, como ya les dije, están hechas en China, tiene la vida de 12 meses, y el set mismo se llama Futurism Set, y por eso a cada paletita viene con numeración, digamos así, y con su nombre, esta es la Futurism 1, Sci-Fi Green, la paleta verde, este, que yo la llamo la roja, se llama Futurism 2, Cyber Bronze, bueno, ellos la llaman como paleta bronce, y esta es la Futurism 3, Astro Pink, ellos la llaman, este, rosada, la paleta rosada, y yo la llamo morada o azul, podríamos decirlo así, y también vienen los ingredientes, que les recomiendo que los chequen en la página de Calais Makeup, y si no aparece, que se pongan en contacto con la marca, dicen que son paletas de pigmentos prensados, y este, también dicen que, a qué tipo de sombras o pigmentos encontramos en cada paleta, en la verde, aquí dice que encontramos dos tonos maravillosos metalizados y cuatro tonos mates, la cantidad de tonos mates y metalizados, digamos así, o brillosos, no es la misma en cada paleta, en la paleta roja, voy a llamarlas así, digamos así, este, podemos encontrar de nuevo una sombra metalizada, luego dos sombras shimmers, como las llaman, o sea, ya no metalizadas, sino brillosas, y también tres sombras mates, y en la morada azul, o como la llaman la rosa, astro pink, aquí encontramos cuatro sombras mates, una metalizada y una duocromo, como pueden ver, este, como son un poquito distintas, todas contienen mates y todas contienen metalizadas, pero la cantidad de terminados no es la, sí, terminados, ¿verdad? Terminaciones, terminados, terminaciones no es la misma. Bueno, les voy a mostrar cada de las paletas y voy a platicarles en general sobre todas ellas en conjunto, digamos así, como ha sido mi experiencia con ellas. Primero les voy a mostrar la verde, como pueden ver, el empaque es precioso, yo he escuchado tal vez en un par de videos a que el empaque, tanto la calidad como el tacto y todo esto, se parece a las paletas como del mismo estilo, más o menos de Pat McGrath, yo no tengo nada de esa marca, es muy muy cara, tal vez algún día se me haga tener algo, pero por el momento no puedo comparar, pero es lo que he escuchado, la verdad es que el empaque es un amor puro, realmente muy buena calidad, el tacto es muy suave, o sea, en cuanto al empaque no tengo nada, nada de que quejarme, se abren así como librito, por así decir, tienen un imán, tienen un plastiquito protector con nombres, yo preferiría que tuvieran los nombres simplemente en, ¿cómo se llama? Bueno, debajo o arriba de las sombras, sombras, porque muchas veces estas cosas se pierden o la gente simplemente las tira y todo esto de nuevo, pues se va a la basura y ya sabemos cómo termina nuestra tierra finalmente, bueno, tienen un espejito así a lo largo del empaque, no es un gran espejo, o sea, la calidad es buena, pero como es tan chiquito, nomás pueden ver sus ojos, bueno, si no tienen nada mejor, obviamente se pueden maquillar usando este espejo, bueno, si no lo tuviera yo no tendría nada en contra, digamos así, y esos son los tonos de la paleta verde, sci-fi green, como pueden ver sí tiene esas tonalidades básicamente verdes, un poquito como mostaza y un tono mate, un tono negro mate, estas dos verdes mates, las dos metalizadas y esta también mate, vamos con otra paletita que es la roja, la cyber bronze, el empaque es igualito, todo el tacto, todo, o sea, la calidad se siente todo igual, de nuevo la abrimos como un librito, tiene su plástico con los nombres, tiene su espejito y estos son los tonos de esta paleta, así veo el porqué del nombre bronze, digamos así, porque estas sombras son un poquito como bronzes o caramelo, digamos así, pero tiene tonalidades un poquito como rojizos, este tono plateado tal vez un poco inesperado diría yo, y este tono café que me encanta, es yo diría que de las paletas más naturales, por así decirlo, o más neutras, o sea, de las tres es la más neutra y puede que sea del gusto de más gente, digamos así, o sea, más que nada de la gente que no es muy atrevida, digamos así, o sea, si no les gustan mucho los colores o cosas así, o sea, cosas de los gustos, ¿no? Y la morada o azul también tiene su plastiquito, tiene su espejo y estos son los tonos, por cierto, a cada paletita viene con el nombre de la marca aquí y este, con el nombre de la paleta de la marca también de este lado y estos son los tonos, como pueden ver, tiene un tono negro con brillitos, o sea, que no soy muy fan, realmente sí la he usado, no mucho, pero yo la he usado como si fuera una sombra mate simple sin ningún brillo y me ha funcionado bien, realmente no he visto nada de brillo, este, no sé, yo prefería que fuera otra sombra o si negra, pues negra sin brillos, pero bueno, esta es la duo cromo, no sé si se pueda apreciar en la cámara, sinceramente, aparece a la primera azul, pero tiene ese halo como morado, digamos así, y tiene una base negra, y bueno, esta sombra es como morada, digamos así, morada, morado vino, digamos así, esta puede que se vea como tono plateado, pero tiene ese halo como liláceo y estas dos como un poquito, pues rosadas, pero no rosadas, esta tal vez un poquito como malva, esta un poquito tirando más a naranja, digamos así, es en cuanto a la variedad, digamos así, de los tonos, esta me parece la más variada, porque la verde es muy verde, bueno, tiene tonos a mostaza, pero son muy cercanos los tonos, digamos así, la paleta Cyber Bronze es la más neutra, aunque tiene ese pop de, digamos de plata, de plateado, de tono plateado, y esta se me hace que es la más variada en cuanto a los tonos. Y bueno, entonces, ¿cuál ha sido mi experiencia con todas las paletas en general? Ahorita les voy a decir un par de cosas tal vez sobre ciertas sombras, pero en general los tonos mates o las sombras mates, se trabajan muy bien, se difuminan muy bien, este, digamos que me cuesta un poquito más de trabajo difuminarlas que las que, por ejemplo, que las sombras de The Dose of Colors de la paleta Friend Cation, donde apenas mueves la brocha y se difuminan por sí solas las sombras. Este no es el caso, digamos, de estas sombras, pero son muy pigmentadas y realmente se trabajan bastante bien, se necesita simplemente un poquito más de tiempo, pero yo no tengo nada en contra de esto, digamos así, este no me parece ningún problema. Las que aún más trabajo, me cuesta difuminar, digamos así, son las paletas, las paletas, las sombras verdes de esta paleta de la verde, no sé por qué, tal vez por el mismo pigmento verde, este, normalmente las que son más difíciles de trabajar son las sombras moradas y azules, pero en este caso las que más trabajo me, o sea, me dan, digamos así, son las sombras verdes de esta paletita, pero en general realmente tienen muy buena pigmentación los tonos mates de todas, de las tres paletas. Ahora vamos a los tonos metalizados. Yo el día de hoy, de hecho me hice el majeje usando las sombras básicamente de esta paleta y el tono dorado metalizado de la paleta verde que es, a ver, estoy toda aquí con muchísimas paletitas, usé esta sombra doradita, la segunda del lado derecho para ustedes o del lado izquierdo para mí y este, no sé si se puedan dar cuenta o se puedan apreciar, realmente los tonos metalizados son hermosos, maravillosos. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que usé algo así de pigmentado, de que algo que no me, no me causa ningún problema, digamos así, con las brochas pigmentan de maravilla a todos los tonos metalizados, preciosos, realmente tienen un impacto muy grande, bueno, al menos me parece, no sé qué tanto se pueda apreciar en la cámara, ¿verdad? Aquí me estoy viendo en el espejo. Realmente se trabajan de maravilla los tonos metalizados, no tienen que usar los dedos, bueno, pueden usarlos, pero no tienen por qué. Por ejemplo, con las sombras de Anastasia Beverly Hills, luego pasa que con los dedos se aplican mucho mejor que con las brochas. Este no es el caso, realmente no van a tener que pensar en que se van a tener que ensuciar los dedos para nada, realmente se pigmentan de maravilla los tonos metalizados de todas las paletas. Estoy enamorada de esas sombras metalizadas. En cuanto a las sombras shimmer, que básicamente vienen en esta paletita, a ver, déjenme ver, este en la, la, ¿cómo se llama? La Cyber Bronze, que son estas dos sombras rojas, ya no son tan, no sé, son pigmentadas, pero obviamente el impacto no es el mismo, digamos así, no tienen tanto brillo o el brillo tan impactante. Obviamente la sombra roja es impactante por el tono mismo, digamos así, pero estas dos ya no tienen tanto impacto, digamos así, pueden hacer algo más natural usando esta sombrita como rojiza, por así decirlo. Obviamente con la roja no van a hacer nada muy natural, digamos así. Este, la, la sombra plateada es metalizada también y este, son buenas, pero me encantan o me gustan muchísimo más las sombras metalizadas de las tres paletas. Y en cuanto a la sombra duocromo, que este, la única sombra duocromo viene en esta paleta azul morado, que es esta sombrita, ¿no? Les puedo decir el nombre que ya, de hecho, me estoy aquí perdiendo estas, estos papelitos, por eso les digo que este mejor que no las tengan, esas cositas. Yo creo que la azul se llama Neptune, que es una sombra preciosa, pero esa sí, este, tiene, con los dedos no se aplica muy bien, o digamos que tienen que poner varias capas de esta sombra con las brochas, es lo mismo. Pueden humedecerla, eso mejora un poquito, digamos, este, la cuestión. Por cierto, les estaré dejando los swatches de todas las sombras, que ya los tienen en mis redes sociales, desde cuándo, pero también les dejaré los swatches aquí. Y este, entonces, es la sombra más complicada de todas las tres paletas. Al principio, sí, como que me decepcionó, por así decirlo, cuando empecé a swatchear las paletas, dije, ¿y esta qué, qué le pasó, no? O sea, tan hermosa que se ve en esta paleta y no pigmenta nada. Sí pigmenta, pero tienen que poner bastantes capas o mojar la brocha, que esto, digo, mejora un poquito la cuestión, digamos así, no al 100%, pero sí mejora la cuestión. Pero poniendo varias capitas, sí pueden llegar a tener una pigmentación muy buena y he hecho maquillajes con esta sombra y, este, algunos al menos, sí se los he compartido, digamos así, en mis redes sociales y realmente es una sombra impactante. Digo, aunque a la primera se ve azul, tiene ese halo morado, por eso me gusta combinarla luego con esta sombra como morada que tiene esta paleta. Esta sombra es preciosa, pero es la más complicada en cuanto a su, este, en cuanto a su aplicación. Y bueno, hasta aquí este video, hasta aquí mi reseña. Sé que va a ser kilométrica, pero bueno, estoy hablando sobre tres productos, básicamente, sobre tres paletas, la experiencia con las que ha sido maravillosa y también la experiencia con el envío, con la comunicación, digamos así, con la marca. Así que si tienen alguna pregunta o así, yo creo que no deberían de dudar en contactar a la marca si alguna de las paletas les llama la atención o las tres. Y, este, de hecho, estoy pensando, bueno, no estoy pensando, ya les grabé a tres maquillajes con cada paletita, este, de este set, porque no me parece justo subir solamente un solo loop, porque finalmente no es una, este, no es una paleta sola con 18 sombras, sino que son a tres, a tres paletitas como temáticas, por así decirlo. Así que próximamente les estaré subiendo tres maquillajes con cada de las paletas. Y también me tengo ganas de hacerles un palette bingo, ya lo he hecho, no sé, déjenme saber si ustedes quisieran que lo hiciera aquí en YouTube, un palette bingo, es decir que, bueno, usaría las tres paletas y, este, escogería aleatoriamente las sombras de cada paleta, este, para, este, para usarlas, para hacer un maquillaje. Es algo muy, un poquito más, digamos que un poquito estresante, pero a la vez interesante, digamos así. Pero déjenme saber si ustedes quisieran algo así ver aquí en este, su canal. Y pues nada, no olviden de compartir sus experiencias con esta marca, con las paletas, si ya las tienen, ya las han probado y, bueno, si después de ver esta reseña y los maquillajes, obviamente, no sé si se animan a comprar alguna de las paletas o las tres paletas, pues después de usarlas, no olviden de compartir sus experiencias debajo de este video. Comparten este video en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, suscríbanse a este, a su canal, denle me gusta al video, también a la campanita, denle click para que reciban las notificaciones de cada video mío, comenten cosas bonitas y, pues, les mando muchos besos y abrazos, se me cuiden mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye. Bye.